El Floridita es un bar y restaurante de La Habana que abrió sus puertas en octubre de 1817 y se hizo mundialmente famoso gracias al escritor y periodista Ernest Hemingway, quien acostumbraba a visitarlo con regularidad. Conocido también como la Cuna del Daiquiri, hoy es una de las instalaciones turísticas emblemáticas de nuestro país donde se unen tradición, modernidad y cubanía. El Floridita dentro de unos días festejará sus 205 años de fundado y además de hacerlo con la profesionalidad, alegría y saberes de sus cantineros, celebrará la conocida competencia del Rey del Daiquiri en la que se premiará al bartender que pueda elaborar con su destreza e imaginación el mejor Daiquiri. El sitio ha vivido momentos incalculables. En 1953, por ejemplo, la revista Esquire lo reconocería como uno de los siete bares más famosos del mundo. En 2012, se elaboró el primer Daiquiri gigante de 275 litros, rompiendo todos los récords. Y en 2022, resultó el número 40 de los mejores bares a frecuentar, por solo mencionar algunos. Siempre el visitante podrá deleitarse con agrupaciones musicales al ritmo de las inconfundibles notas de la música tradicional cubana. Celebremos desde ya su 205 cumpleaños. Dianic Flores, Cubavisión Internacional.